Al final la falla de Antiga de Campanar sedujo a todos y se impuso a las favoritas. Su figura estilizada, alejada del estilo barroco que tanto gusta en las fallas, fue la arriesgada apuesta del artista Julio Monterrubio. Su eterna seducción ha puesto punto y final a una sequía de 26 años sin ganar. Quique Soler, presidente de la Comisión de la Antiga, desvela el punto fuerte de la obra. Nuestra gran arma precisamente eran las figuras debajo, todo lo que dice la falla, lo que te transmite, las sensaciones que te transmite cuando vas viendo poco a poco los hinos, cuando vas viendo la perfección. Y los valencianos coinciden. Nos parece una cosa muy modernista, pero después de verla bien vista me gusta, me gusta. Y después de leer los carteles de cómo se ha hecho y todo, es una barbaridad, es una preciosidad, me gusta. Aunque a primera vista parece que no es la falla más tradicional, más barroca, pero que tiene un modelaje muy original, con una estética más estilizada. A su historia de la seducción, desde la edad de piedra hasta nuestros días, se ha rendido también la Junta Central Fallera, que ha reconocido este monumento de 22 metros, 30 figuras y un presupuesto de 175.000 euros, como el mejor de estas fallas. Por delante de la del Pilar, que le corten la cabeza, y convento, bienvenidos a Bollywood. Hasta la anid de la crema, el domingo por la noche, se podrá disfrutar de la belleza e ingenio de las 350 fallas plantadas en la ciudad.